Esto va para el bailarín número uno de Puebla y sus alrededores Este es tu cumbia mi muéganos Escucha esto México Son Te gustar Vamos a bailar, vamos a gozar Con el muéganos Pero ahora, internacional Vamos a bailar, vamos a gozar Con son de cristal, con son de cristal Vamos a bailar, vamos a gozar Con son de cristal, con son de cristal Un estilo diferente en cumbia Música Abrir, secarín Música Yo no sé qué voy a hacer Porque yo quiero bailar Porque mi vieja se enoja De que yo voy a tomar Música Vamos a bailar, vamos a gozar Con son de cristal, con son de cristal Vamos a bailar, vamos a gozar Vamos a bailar, vamos a gozar Con son de cristal, con son de cristal Música Estudios Cadena Música 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 Gracias.